El desfile de la ofrenda de flores a Nuestra Señora Virgen de los Llanos no pasará este año por el centro del Paseo de la Feria. Se desviará por la calle lateral de la Plaza de Toros. Veíamos que el paso por el Paseo Central, aunque es mucho más bonito, tenía la complicación de la gran cantidad de gente que hay ese día. Porque coincide que es el primer domingo, coincide que es un horario de mucha afluencia, porque estamos llegando al Paseo y justo al pincho de la Puerta de Hierro sobre las 12 de la mañana. La Asociación Sociocultural Peña Templete quiere engrandecer y lucir la ofrenda de flores, evitando que se forme una larga fila en el Paseo de la Feria, en la que se mezclan visitantes y manchegos y a la vez que no interrumpa el trabajo de los feriantes. Hemos llegado a que consideramos que puede ser una solución bonita y una buena solución. Además pasamos por lo que es la Plaza de Toros, que es un edificio emblemático que tiene Albacete, y por el Paseo no hay ningún edificio. O sea que también hemos pensado un poquito en lo que es la estética. Es la primera vez que la ofrenda de flores se modifica de una forma tan sustancial. La Asociación Sociocultural Peña Templete lleva organizando este acto desde hace unos 30 años. Desde la primera ofrenda, que le hicieron un grupito de peñeros recién institucionalizada a la peña, y alguna agrupación más que nos acompañó, pero así muy a título personal, pues hemos pasado a lo mejor de 50 personas a 100 al principio, ahora unas 15 a 20.000 personas. Claro, 20.000 personas, lo que hemos dicho en el paseo, pues quieras que no, es un pequeño caos. La ofrenda de flores se celebrará el 11 de septiembre en el recinto ferial. La misa tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral a las 10 de la mañana, y el desfile floral comenzará a las 11 y media desde la Plaza de la Catedral.